Hola, soy Gonzalo, y este no es un tutorial, pero si te sirve mostro. Hice un tiradito y estaba tan emocionado que tenía que mostrarlo. Primero, le saqué las pepas y las venas a 6 ajíes amarillos. Luego, puse los ajíes limpios a hervir durante 10 minutos. Luego de pelarlos, los sofregui con un diente de ajo durante unos 6 minutos. Después metí un poco de perejil en la licuadora con el ají, el aceite, el jugo de 6 limones, sal y pimienta. Cuando estuvo lista, la metí un rato a la refri para que se enfríe. Yo usé tilapia porque estaba un poco más barata, pero en realidad se puede usar cualquier pescado blanco, puede ser lenguado o cualquier otro. Se corta en tiras como un sashimi, que no esté muy grueso ni muy delgado. Puse el pescado en un plato grande, desgranecho clito de Wong, corté un camote que sacoché antes y lo junté todo en un plato. Puse la crema encima del pescado, su perejil más y mi primer tiradito. Ahora soy Don Pedrito. Estas por yükas. G Liebes 건 esto, puedas estar чувствホ nuesus. Ya tu persevera beaucoupきた. Habla pescado en un plato grande. Las тоже las mujeres casas o alas. Estas operaciones de acceso para un saludo. Se lugar tan biog colocado en un plato grande del 추천ismo. Presente la crema encima de tus as식as y almnikas.